en la atención a sospechosos y confirmados de COVID-19, conoció el presidente cubano durante su visita gubernamental a la capital del país. En esta sede, Miguel Díaz Canel Bermúdez sostuvo un intercambio con profesores y estudiantes universitarios de La Habana. Un periodo difícil puede primeramente ponernos a prueba. También nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de respuesta rápida ante situaciones imprevistas. Y tercero, yo creo que los periodos difíciles hacen que nos superemos y salgamos fortalecidos de todas las etapas. Se te partía el alma y el corazón cada vez que te venías que ver a un niño que le llegaba el resultado positivo. Y eso realmente fue una cosa que, en mi opinión, hizo que el pueblo y todos los cubanos cerráramos filas y nos uniéramos en esa batalla y demostráramos de verdad principios de cubanía y principios de revolución. Tenga la certeza de que le acompaña el ímpetu, la entrega, el compromiso, el humanismo de todos los jóvenes desde un aula, desde un laboratorio, desde un centro de trabajo, incluso desde la responsabilidad del hogar, le acompaña esa fuerza, le acompaña ese ímpetu y que los jóvenes cubanos, los jóvenes revolucionarios, continuaremos no solamente pensando como país, sino también amando a nuestro país, amando a la humanidad y, por supuesto, siguiendo el legado humanista del apóstol y del fidel. Díaz-Canel se refirió a las experiencias que dejó el 2020 a los estudiantes en el enfrentamiento a la COVID-19 y llamó a los jóvenes a participar de las tareas productivas en la estrategia económica y social del país. Ha sido un año de resistencia, hemos resistido todos esos embates, pero ha sido un año de solidaridad. El pueblo seguió unido, se solidarizó. Todo esto que ustedes han hecho es solidaridad, solidaridad con la gente, solidaridad entre las familias, solidaridad entre nosotros, apoyándonos los unos a los otros para que la COVID tenga menos estragos que los que ha tenido en el resto del mundo. Y hemos tenido solidaridad con el mundo. Ningún país ha enviado las brigadas médicas que Cuba ha enviado a otros lugares para también enfrentar la pandemia. Hemos tenido unidad, por eso estamos aquí. Ha sido un año de aprendizaje. En su recorrido por la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría constató el avance del Laboratorio de Obras Costeras del Centro de Investigaciones Hidráulicas de la CUJAE, único de su tipo en el Caribe, que ya se encuentra al 90% de obra civil y chequeó los resultados de la Sociedad de Interfaz de la CUJAE, encargada de afianzar el vínculo Universidad-Empresa. Junto al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, resaltó los 44 proyectos contratados en sectores estratégicos y exhortó a cada ministerio a dar respuesta a sus problemas con el aporte de la investigación y la innovación. A partir de la petición de un estudiante de medicina durante su pasada visita al IPK, el presidente cubano llegó también en la tarde hasta la Facultad Victoria de Girón en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana para reconocer sus misiones en el combate a la COVID-19. Solamente en nuestra facultad tenemos 199, si no me equivoco, proyectos de investigación en todas las áreas de las ciencias médicas, incluyendo las ciencias biomédicas, las ciencias clínicas, las ciencias pedagógicas e incluso tenemos 11 de ellos, 11 ensayos clínicos. Puede tener la confianza y la total convicción de que los estudiantes del MINSAP y el resto de los estudiantes universitarios vamos a continuar bajo ese legado y seguiremos poniendo en alto el nombre de nuestro país y de todas nuestras conquistas y bueno, seguiremos siendo un país de hombres de ciencia y de hombres de pensamiento. Al finalizar el encuentro, Díaz-Canel expresó su agradecimiento a los jóvenes cubanos por su convicción y su solidaridad con el pueblo y por mantener la confianza que depositó Fidel en el ejército de Batas Blancas. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ya tenemos listo en nuestra página del canal Caribe, tenemos las dos casetas oficiales que fueron publicadas hoy. Usted puede buscarnos a través de www.canalcaribe.cuba.cu Ahí tenemos las casetas con una información más amplia de todos estos asuntos.